A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. TV GAN, por el canal TV Agro. En el plazo de Sergio Zarazar, que anda por los Estados Unidos, mucho bienvenido. Y acompañado de Valeria Bribe, que es nuestra practicante. En nuestras redes sociales, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter, TV GAN Colombia. Nuestra página web, amigos, es www.tevegan.com. Allí van a encontrar información de los ganados y de los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es info.tevegan.com. Info arroba.tevegan.com. Pero también nos puede llamar al 601-516-9016, de lunes a domingo 7 de la mañana, 7 de la noche. Línea de WhatsApp, 320-851-2176. Lunes a viernes, amigos, a las 3 y 30 de la tarde, excepto donde los jueves, tenemos avances de los ganados que tenemos en venta. Y a las 6 de la tarde, de lunes a domingo, de lunes a viernes, este Vegán, tu vitrina ganadera. Se acaba el mes 5, lo que pasa es que faltan dos días todavía, que son el lunes y el martes, que son 30 y 31. El día 30 estará José Ignacio acompañándoles y el día 31 estaré yo cerrando este mes. Vamos con información de su interés. Que 10 es igual a 14, con covexin 10 es posible, con 10 clostridium, que confiere protección contra 14 enfermedades. 12 meses de protección, reduciendo costo de manejo. 12 meses de protección en terneras o terneros de madres vacunadas. Aplicación desde la segunda semana de edad en terneras o terneros de madres no vacunadas. El espectro más amplio en la inmunización contra la clostridiosis, covexin 10. No bajemos la guardia, vacunemos contra la aptosa. Apto Limor garantiza la seguridad de sus animales y asegura la pureza y potencia del biológico con los más altos estándares de calidad. Desde Limor contribuimos a la protección de la ganadería nacional y la de todos los países donde exportamos nuestra vacuna. Es reconocida internacionalmente por sus excelentes resultados en protección. Seguiremos trabajando junto con los ganaderos para mantener nuestro estatus sanitario y para aumentar nuestros niveles de productividad. Limor de Colombia, aliados de la ganadería colombiana. No bajemos la guardia con Apto Limor. Y recuerde, si el Limor es mejor. Corte, corte, corte ya. Nos vamos de una vez con el lote número uno. Es el 269, se encuentra en la vereda Señor Caído, lote 269, lote 269, ejemplares de 250 kilogramos. Son 12, están de 15 a 16 meses hembras que se encuentran en la vereda Señor Caído del municipio del Santuario. 12 novillas próximas a dar de servicio en cruces Gil por Holstein y Holstein por Seú. Tienen la talla y la condición bien manejadas, muy mansas y un desarrollo óptimo. 15 a 16 meses, 250 kilogramos. Próximas a dar de servicio están terminando Levante y ya están en 250 kilogramos. ¿Recuerdan la relación? ¿Lo recuerdan? Esa relación es 18 meses, más o menos 280 kilogramos. 5, 16, 90, 16, amigos, TV GAN, es tu vitrina ganadera. Hoy viernes cerrando esta semana, último fin de semana del mes de mayo, mes 5 del año 2022. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia 269, número de referencia 269, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TV GAN, tu vitrina ganadera. Muy bien, amigos, 274, 274 es el número de la referencia del hotel que está en pantalla. Son dos machos. El 2179 es un macho de Levante, hijo de la vaca 1118 Holstein pura, que no tiene registro, con una lactancia proyectada de 7.750 litros, con un promedio de 42 litros día. Y el 2183, también macho de Levante, hijo de vaca Holstein, 115, hijo de vaca Holstein, 115, sin registro, con una proyección de lactancia de 7.130 litros, 35 litros día. Ambos hijos de toro, Gusera, Adriano, 667-05. Dos millones de pesos por cada uno de estos ejemplares. Recuerden que son Gusera por Holstein, de alta productividad. Eemplares que se encuentran en Mosquera, Cundinamarca, kilómetro 14 vía a Mosquera. Dos millones de pesos, amigos, por ejemplar. Dos millones de pesos, por ejemplar. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TV GAN, tu vitrina ganadera. TV GAN, tu vitrina ganadera. Amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Y nos vamos con el tres. Vamos para Sabana Larga en el departamento del Atlántico. Una novilla F1, embrión, nacida Holstein Porguir. Ella es Holstein Porguir. Su padre es el Montrox Holstein Negro. Y su madre es la Gualandai Areta, que tiene línea Sansao. Con un excelente estado corporal, ciclando normalmente. Es la 208-80, 208-80 es su marca, y por 9 millones de pesos. Aquí hay genética. Aquí hay genética, pero genética de altísima calidad. Lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TV GAN, amigos, tu vitrina ganadera. Y para Sofía Morales, a quien sigo también en las redes sociales, pues un saludo muy especial. Claro que sí, un saludo muy, muy, muy especial. 9 millones de pesos, amigos, 9 millones de pesos. Por este ejemplar que se encuentra disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TV GAN, tu vitrina ganadera. TV GAN, tu vitrina ganadera. Hermoso lote. Una hembra que se encuentra en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Lote, está disponible aquí en nuestro portafolio. El portafolio. ¿Precaución con niñas y niños, jóvenes? Vea, pues, están saliendo cosas por ahí. Está bien. Hay que tener siempre cuidado con los niños y con las niñas, ¿no? En la calle. No falta por ahí el que quiera hacer de pronto daño. Entonces, simplemente nosotros tenemos que ser precavidos. Miren la belleza de Toro Jersey que se encuentra en el municipio... Toro Jersey que se encuentra en el municipio de El Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia, en la vereda Vargas. En la vereda Vargas. Lote, amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio. 1.850, amigos, por este buen ejemplar. 1.850, por este buen ejemplar. Jersey, Jersey, de un buen estado corporal, largo y ya servidor. Además, con un excelente precio. 1.850,000, por este ejemplar. 20 meses, 20 meses este ejemplar que está en un excelente, excelente, diría yo, excelentísimo estado corporal. 1.850,000, este ejemplar es un ejemplar ya de 20 meses, 280 kilogramos reporta. Miren el estado corporal de este ejemplar. Ah, energía es la que tiene. Lindo se encuentra este ejemplar de la raza Jersey. Es comercial y este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, TV Gana es tu vitrina ganadera. Venga, y desde ayer tenemos una noticia muy especial y es que se creó el departamento de equitación en caballo de paso en Fedequinas. Esto es un gran logro de parte de la Asamblea General de Fedequinas, que son sus asociaciones, su junta directiva y obviamente ese gran director ejecutivo, como lo es Héctor José Vergara, que fue grande Héctor José, que trabajó aquí con nosotros, ahora y ya hace un tiempecito corto, hace parte de Fedequinas. Y qué gran logro, porque se aprobó la creación del departamento de equitación de caballo de paso, lo que antes llamábamos chalanería, en Fedequinas. Se separa y ya se maneja con una terminología aparte. Felicitaciones, además, reconoció como deporte autóctono. Un abrazo para nuestro amigo, excompañero, Héctor José, el matador Vergara. Dos millones trescientos, amigos, por cada uno de estos ejemplares que se encuentran en la vereda Señor Caído. Espectaculares terneras tipo leche en media sangre, guir por Holstein, producto de la inseminación artificial, sonidas de toro guir puros en vacas Holstein de alta calidad y producción. Con una excelente presentación, bien cuidadas, levantadas en la finca, bien cuidadas y levantadas en la finca. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Con mucha calidad y es impecable el estado corporal que presenta dos millones trescientos, amigos, por cada uno de estos ejemplares, 270, la referencia, 140 miligramos en promedio. Están de seis a siete meses y en dos millones trescientos cada uno de ellas. El lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Es el gol, es el gol. Tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Muy bien, amigos, el lote es el 239, 5 millones 500 mil pesos por cada uno de estos ejemplares y son dos, no, dos no, son tres. Son tres ejemplares de la raza Normando. Son tres ejemplares de la raza Normando que se encuentran disponibles aquí en nuestro portafolio. Novillas puras, doble propósito de altísima genética. Como lo dice mi amigo, el señor juez, el doctor Andrés López González de Quimbaya, Quindío, las verdaderas doble propósito ganado Normando. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Recuerden, 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 los grandes criaderos de Normando de Colombia se encuentran sobre el páramo de letras y hay una gran distribución a nivel nacional de esta muy buena raza. Muy utilizada en la producción de leche, muy utilizada en la producción de leche, pero para que lo tengan muy presente, son doble propósito, son doble propósito. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Te vegan, tu vitrina ganadera. Te vegan, tu vitrina ganadera. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Muy bien, amigos, lote siguiente. De Normando pasamos con esta hembra de leche especializada y mejoramiento genético de la raza guir. Es una hembra, sería muy bueno tener la genética de este ejemplar. Tiene precio de pura en la vía Campeche en Baranoa. Hembra guir pura especializada para leche y mejoramiento genético. Cuando hable pura es que tiene registro. Ocho millones de pesos por ella, que se encuentra en Baranoa, en el departamento del Atlántico. Muy buen lote. En ella hay genética. Además de una muy bonita conformación, excelente pigmentación. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en Tevegan, amigos. Tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Y claro, si me preguntan cómo pueden seguir a Sofía Morales, es muy fácil. Sofie6-9m. Búsquela por Instagram. La verdad, un excelente y admirable contenido. 241 la referencia, amigos. 241 la referencia de este ejemplar. Ocho millones de pesos. Ocho millones de pesos. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Ocho millones de pesos por este ejemplar. Lote 241. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Y con el siguiente, que es el último de este bloque y es ganado Bradford. Ganado Bradford. 238 la referencia. Es un solo ejemplar puro, con registro. 13 meses de edad y se encuentra en Castilla la Nueva, en el departamento de Elmeta. Vereda Sabanas del Rosario. Toro apto para la reproducción de 230 kilogramos. Puro de alta genética. Apto como reproductor. Ocho y medio por el ejemplar. De 13 meses en fila para ser gran reproductor. De 13 meses, de 13 meses. 8 millones 500 mil pesos, amigos, por este ejemplar que está disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden, amigos, que nos encontramos en Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia 238, 238, 8 millones 500 mil pesos, amigos, por este ejemplar que se encuentra en el departamento de Elmeta, en los llanos orientales colombianos. Muy buen lote, 8 y medio por él, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Solo Oxitetraciclina MK, la de la emblemática caja amarilla, tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable para un tratamiento contundente y totalmente confiable. En sus tres presentaciones, exija siempre la oxia amarilla original, la del sello MK, MK Salud Animal. Nos vamos al primer corte de comerciales de hoy viernes, amigos. Ya regresamos con Tevegan, tu vitrina ganadera. Estás viendo Tevegan, Teveagro, te acerca al campo. Agrofácil, orejeras para ganado, ovejas o cerdos, marcación personalizada a láser, malla graduada 80 centímetros, 1 metro o 1 metro con 20 por 50 metros de largo, asesoría técnica en instalación de cercas, jeringas plásticas, metálicas y orales, bebederos automáticos, 1,5, 3 y 500 litros, kit tatuador, tijera podal, jáquimas, ala ternero. Compra en línea en www.agrofácil.co Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Señor, el ganado sigue desganado. El currú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agro-veterinaria de confianza. No, es la sabiduría. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí miren este lote numeroso, pero miren la calidad de sus ejemplares. Es un lote numeroso de novillas próximas a las de servicio. Es un lote ideal para utilizar como receptoras o para una explotación de leche en tierra caliente o cafetera. Están en cruces diversos de Holstein por Cebu y de Guir por Holstein. Ganado que se encuentra con todas sus garantías en un excelentísimo estado corporal en la vereda Vargas, en el municipio de El Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. El lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos, TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Y hoy viernes saludamos a Lucho Vargas, Lucho Vargas allá en Tarqui, Huila. Salud muy especial para este el rey del departamento de Huila, mi gran amigo a quien respeto, admiro y quiero como un berraco a Lucho Vargas. ¿Cómo nos hacen falta las trovas de Lucho Vargas, hombre? Lucho, hacete una trovita para TVGAN, hacete una trovita para TVGAN y me la mandas por acá por WhatsApp y acá la transmitimos con todo gusto. Lucho Vargas allá en el departamento de Huila, saludo muy, muy especial, el lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. En pantalla, amigos, en el municipio de El Santuario, en la vereda Vargas 262, la referencia, recuerden, con el número de referencias que hacemos el negocio. Y miren esta belleza de Torete, hermosa pigmentación iniciando su vida reproductiva, un ejemplar de 23 meses de edad, 320 kilogramos, que se encuentra disponible en el Carmen de Viboral, en la vereda La Aurora, esto es a 4 kilómetros del parque principal del municipio del Carmen de Viboral. Con 320 kilogramos, este Torete de una hermosa pigmentación que inicia su vida reproductiva de unas excelentes hechuras, manso y con mucho potencial como reproductor tipo leche para explotaciones cálidas, cálidas. ¿Por qué cálidas? Es que tiene el cruce, tiene el cruce, tiene el cruce de gear por Holstein, tiene el cruce de gear por Holstein, ese gear es el que le da la rusticidad, la fortaleza a esos ejemplares para ese trópico tan agreste que manejamos nosotros. Amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio, TVGAN, tu vitrina ganadera, está disponible aquí en TVGAN. 3 millones, además tiene precio el ejemplar, 3 millones 450 mil pesos, amigos, por este ejemplar que se encuentra en el Carmen de Viboral, en la vereda La Aurora. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Muy bien, amigos, nos vamos entonces con el siguiente lote. 237 es la referencia, 237 es la referencia, ganado Limosin Macho, de la raza Limosin. Rojo, de 94 meses, ya probadísimo, Macanal, Boyacá, se encuentra este ejemplar en la vía Guateque-San Luis. Toro reproductor de una toneladita nomás, toro reproductor de la raza Limosin, su creador es el mismo dueño en la actualidad, con registro de pureza y crías ya registradas. Con mucha mansedumbre, pura y física carne, lo que transmite este ejemplar. La raza Limosin, 12 millones de pesos por este reproductor, lote, está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, amigos, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Venga, para Lorena Velázquez Cano, en el municipio de Itagüí, una fiel televidente de TVGAN, le enviamos un saludo muy especial. Este fin de semana vamos a tener la primera clase, si no estoy mal. Así que, Lorena Velázquez Cano, en el municipio de Itagüí, un saludo muy especial. Y para todos los amigos del Politécnico Cianco, mis alumnos, claro que sí, un abrazo gigante. 2.37 la referencia, hermoso toro, hermoso toro de la raza Limosin, raza Limosin, lote, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Amigo ganadero, la coccidia en terneros causa retraso en el crecimiento, baja conversión alimenticia, diarrea y pérdida de peso. Evite diarrea causadas por coccidia, controle con tratoril, tratoril, potente anticoccidial, mejore su crecimiento y desempeño. Tratoril de Becol, comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Vamos al segundo corte de comerciales amigos, ya regresamos con TVGAN, tu trina ganadera. No da leche ni para el desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos. Que volvió el Amil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agro-veterinaria de confianza. La experiencia de nuestros productos natural veterinaria aquí en la ganadería ha sido excelente. Lo venimos trabajando hace ocho meses con muy buenos resultados en crecimiento, en el desarrollo corporal, en el pelaje de los animales. De muy buenas características, de excelentes resultados. Los clostridium son bacterias que están presentes de forma natural en la mayoría de las producciones ganaderas. ¿Qué causan los clostridium en los animales? En la mayoría de los casos, los clostridium causan muertes únicas. ¿Qué podemos hacer para evitar estas muertes? Lo mejor que podemos hacer para prevenir la muerte de nuestros animales es usar la vacunación. ¿Qué ofrece Ourofino? Ourofino ofrece Excel 10, una vacuna que protege contra 10 clostridium, incluyendo tétano y botulito. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos amigos con TV GAN, tu vitrina ganadera. Recuerden que estamos en etapa de vacunación. No bajemos la guardia, vacunemos contra la aptosa. Apto Limor garantiza la seguridad de sus animales y asegura la pureza y potencia del biológico. Con los estándares más altos de calidad. Desde Limor contribuimos en la protección de la ganadería nacional y la de todos los países donde exportamos nuestra vacuna, reconocida internacionalmente por sus excelentes resultados en protección. Seguiremos trabajando junto con los ganaderos para mantener nuestro estatus sanitario y por aumentar nuestros niveles de productividad. Limor de Colombia, aliados de la ganadería colombiana. No bajemos la guardia con Apto Limor. Y recuerden, si es Limor, es mejor. Muy bien amigos, lote, 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 lote conformado por dos ejemplares, dos perneros guir que se encuentran en el municipio de Buenavista en el departamento de Córdoba. Esto es al lado de la vía que conduce a la ciudad de Medellín. Ahí van a ver los carros por un ladito, creo que en esta toma es donde se ven, pero es un lote que está a orillas, a orillas de la autopista a Medellín en Buenavista en el departamento de Córdoba. Lote conformado por dos terneros guir comerciales, línea paterna Jaguar Dugaviado y Radar Dos Pocóes, en vacas guir con registro. Con plan sanitario al día, de muy buena conformación y buena líbido, ya ejemplares de 18 meses en pleno, finalizando ese levante, ya tomando esas características especiales de reproductor. Este lote amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Te vegan tu vitrina ganadera, te vegan tu vitrina ganadera. Así pues que compañeros del Politécnico Sianco, nos vemos el próximo sábado en, o si que el próximo sábado es mañana, nos vemos el sábado en la sede de Barbosa. Una buena charla de justamente aquí nos vamos a tener allí, chévere, chévere, vamos a pasarla bien. Y para Lorena Velázquez Cano nuevamente, un saludo muy, muy especial. Dos treinta, dos treinta, dos treinta, dos treinta en pantalla. Esa es la referencia del ejemplar del lote que se encuentra disponible aquí en nuestro portafolio. Te veganes tu vitrina ganadera. Y miren este otro, la cuarta, ¿no? Esta ya es la cuarta que se encuentra allí en Sabana Larga, en límites con Uciacurí. Y también lote especial conformado por una ternera Aguirre, número de registro 011-01. Su padre es el tesoro Géneco, línea Cowboy de Brás. Y su madre es la nueva bendita, que es línea materna Benfeitor Bernarda. O sea que por ahí viene Benfeitor Raposo Dakar. Fue por inseminación artificial en la hacienda La Fortuna, de un excelente estado corporal. 12 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. Ay, ay, me ha ido a estornudadera. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. Te vegan tu vitrina ganadera. Te vegan, amigos, es tu vitrina ganadera. Este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia 252, número de referencia 252, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. ¿Qué pasó? En un momento a otro me llevo unas ganas de estornudad y no me pude aguantar. 252 la referencia, amigos. 252 la referencia. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Miren este lote conformado por ocho novillas allí mismo. Este lote se encuentra, este está en Buenavista, Córdoba. En Buenavista, Córdoba, ocho novillas, Guir por Holstein, con plan sanitario al día. Sus madres, en su primera lactancia de producción lechera, picaron en 18 litros. Con muy buena conformación y mansedumbre, una buena alternativa para mejorar su empresa ganadera. Y ni decirles del estado corporal de estos ejemplares porque miren la belleza de ejemplares. Miren la belleza de ejemplares, amigos. Lote que está disponible aquí en TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Ahí tienen ustedes, amigos. Muy buen lote. Disponible para ustedes. ¿Quieren genética? ¿Quieren ejemplares bien tenidos? ¿Quieren ejemplares en una buena condición corporal? Miren la pantalla. Ahí tienen este hermoso lote. ¿Quieren procedencia? Ahí tienen este hermoso lote. Está disponible aquí, amigos, en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Por 3 millones de pesos por cabeza, 3 millones de pesos por cabeza. Lote que está disponible aquí en TVGAN. Son 8. 8 por 3, 24 millones de pesos. Lote completico y una excelente condición corporal. Es que no necesitas llenar porque van llenitas. Muy bien, amigos, miren este ejemplar. Es un ejemplar trochador galopero entero. Entero, caballo de andar trocha y galope colombiano. Con registro, manso, con plan sanitario del día. Está entero, hijo del caballo prodigio de María Rosa en la yegua soberana de la onda. Buen ejemplar, buen ejemplar. Recuerden que ya es un ejemplar de 90 y tantos meses, 98 meses de edad. Con muy buen estado corporal. Está entero, se hace la claridad que está entero trochador galopero. Lote 234 que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, amigos, es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Además, con precios, 5 millones 500 mil pesos. Ah, me preguntan que dónde se encuentra ese ejemplar. Ese ejemplar se encuentra en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, en la vía Cordialidad. Ahí al pie de la vía Cordialidad. Trochador galopero color castaño que queda disponible aquí en nuestro portafolio con el número de referencia 234. Número de referencia 234. Lote disponible en TVGAN. Número 21. Y regresamos al frígito. Ya tenía calor. Regresamos al frígito con la vereda Vargas en este corralcito, esta cancha que tantos recuerdos y tantos buenos recuerdos nos trae. Ahora ya han pasado muchísimos de los lotes que se han vendido aquí durante estos 11 años ya. 257 es la referencia, 7 a 9 meses. 7 a 9 meses. Son terneras tipo leche de 150 kilogramos en promedio. Están de 7 a 9 meses. Son 6 terneras en varios cruces tipo leche con plan sanitario al día. Sanas y sin problemas de 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un lote parejo y de buen desarrollo. 1.500.000 pesos por cabeza. Y son 6. Son 9 millones de pesos el lote completico. 9 millones de pesos el lote completico. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. TV GAN, tu vitrina ganadera. TV GAN, tu vitrina ganadera. El lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. A mí yo, mire el estado corporal de estos ejemplares, mire el orgullo, la alegría, lo bien parados que están estos ejemplares. Y ese precio, muy buen precio por cada uno de estos ejemplares. En la vereda Vargas, en el municipio del Santuario. Y allí mismo, en el municipio del Santuario, pero en la vereda Señor Caído, es el lote número 22. Es un lote de maravillosas novillas preñadas de toro guir registrado. Digo maravillosas porque es que miren el estado corporal de estos ejemplares. Belleza, calidad, volumen corporal, temperamento y sanidad es lo que muestran estos ejemplares. Estas novillas que están preñadas todas de toro guir. En un estado de presentación inmejorable. Además, es una gran oportunidad de obtener un lote de altísima calidad y gran presencia. Cuatro millones y medio por cada una. Miren esas preñezas tan hermosas. Miren el estado corporal, no solamente miren la preñez, que es que la gordura no está en la preñez. La gordurita del estado corporal está en el estado general. 271, con ese número de referencias que hacemos del negocio. 271 es el número de referencia de este lote que está en pantalla. Cuatro y medio, cuatro y medio, cuatro y medio por cada uno de estos ejemplares. En la vereda Señor Caído, en el municipio del Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. Y este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Vereda Señor Caído, del municipio del Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. Muy bien, Lucho, cambiamos entonces de geografía. Este excelente lote de terneras. Bueno, ni tanto de geografía. De lugar sí, de frío no. Estas están en San Pedro de los Milagros. Es un excelente lote de terneras Holstein. En Jersey y sus cruces, están en estado de desarrollo y tipo muy cercano a su etapa de inicio reproductivo. Muy bien seleccionadas, de excelente temperamento, lecheros, sanas y muy bien recomendadas. Están a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en el municipio de San Pedro de los Milagros. Municipio de San Pedro de los Milagros, en el norte del departamento de Antioquia. Estoy en la vereda Llanito, tres kilómetros del parque. Están estos ejemplares de allí, de San Pedro de los Milagros. Los lotes, amigos, que están disponibles aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Ahí están ustedes, 2.300.000, amigos. 2.300.000 por cada uno de esos ejemplares que están disponibles aquí en Tevegan, tu vitrina ganadera. 2.500.000, la referencia, 2.314.000 a 16 meses. 2.300.000 por cada uno de esos ejemplares, lote 23. En la vereda Llanito, en el municipio de San Pedro de los Milagros, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Y nos vamos para el piso térmico bajito. ¿Para dónde? Para Buenavista, en el departamento de Córdoba. La finca queda a orillas de la autopista de la ciudad de Medellín. Ocho novillas Holstein por Brama. Holstein por Guir, dice acá. Y con la oreja son Guir. Son ocho novillas Holstein por Guir, que están vacías y ciclando normalmente. Están en servicio con Toro Guirolando. Muy buena conformación y mansedumbre, buena alternativa para mejorar su ganadería. 3.000.000 de pesos, amigos. 3.000.000 de pesos, 3.000.000 de pesos por cada uno de estos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. El lindo lote en Buenavista, Córdoba. Y miren el estado corporal. Es que es envidiable. Como les digo, comprando, van ganando. Comprando, van ganando. El lote es el 227. El lote 227. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, amigos. Es tu vitrina ganadera. 3.000.000 de pesos, amigos. 227 es la referencia. Recuerden que el ganado que se encuentra en Buenavista, a orillas de la autopista de la ciudad de Medellín. O sea, que no tiene problemas de embarque. Porque son ejemplares que se encuentran ahí pegadito. Ahí pegadito. Este lote, amigos. Queda disponible aquí en nuestro portafolio. La productividad láctea es una tarea ardua y dedicada, pero sobre todo diaria. Y con FENEL MK, usted ampara todos los esfuerzos con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras de los parásitos internos que atacan en cada etapa mediante una acción superior. Que protege sus litros de una manera totalmente confiable. MK, salud animal. Y vamos de ahí para el último corte de comerciales, amigos. Ya regresamos con TV GAN. Tu vitrina ganadera. Estás viendo TV GAN. TV Agro. Te acerca al campo. PORSEN DE FARBER. Todos los beneficios de la vitamina B15. Antianémico, energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal, el estado físico y aumenta los niveles de salud. Los niveles de energía y fuerza de sus animales. Reduce el daño muscular generado por el ejercicio. PORSEN, un producto de laboratorios FARBED. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TV GAN. Subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares. A través de una plataforma segura, ágil y confiable. Con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora. Son cupos limitados. Amigo ganadero, Forfosan, la nueva herramienta tecnológica para mejorar los índices productivos y reproductivos de su lechería. Con la aplicación de Forfosan en sus vacas, usted mejora. Los porcentajes de tasa de preñez. Los resultados de intervalo entre partos. La preñez a la primera inseminación. El desbalance metabólico en el posparto. La transición en el período seco. La inmunidad a nivel de la ubre. Los resultados en el campo lo confirman. Compruebe el efecto Forfosan en su ganado. Forfosan. Mayor concentración de microminerales por mililitro. Mejore el estado metabólico de sus vacas. Mayor productividad con menos dosis. Vacas sanas y productivas. Forfosan. La micronutrición inyectable que sus vacas necesitan. Forfosan. Una inyección de peso. Fácil aplicación. Rápida absorción. El ajuste metabólico para aumentar la productividad de su lechería. Forfosan. Disponible en su agro punto de confianza. Forfosan. Una marca Birbak. ¿Quieres obtener una mejor visión, manejo y rentabilidad de tu negocio? Obténlos con iWON. Indicador inteligente para pesaje de ganado que sí le ofrece esta realidad. Con iWON podrás registrar todas las operaciones de forma rápida y sencilla, actualizando tus procesos de producción con cifras correctas para una mejor toma de decisiones. iWON tiene una tecnología ideal para potenciar la rentabilidad de tus inversiones. Es de fácil operación, compatible con cualquier dispositivo móvil tipo Android. iWON está diseñado y elaborado para trabajo duro. Su material es de uso militar, brindándole mayor seguridad en el trabajo de campo, ya que su alta tecnología y la variabilidad de los cálculos matemáticos le garantizan el pesaje con alta precisión. iWON guarde información segura en cualquier tipo de archivo. Además de tomar el peso del animal, recopila datos como el sexo, edad, fecha de nacimiento, color, rasgo, codificación personalizada como testete, ventas, compras, vacunación, tacto, inseminación, entre otros. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera. Muy bien amigos, llegamos a la recta final de Tevegan, tu vitrina ganadera. Hoy viernes 27 de mayo, ya en la última semana completa del mes de mayo aquí en Tevegan, tu vitrina ganadera. Y nos vamos con lote, 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 mi amigo Lucho, nos vamos con lote amigo de una vez. Es el lote número 25, el 267. Son siete ejemplares que están entre los 14 y los 16 meses, son hembras que están en la vereda Vargas, en el municipio del Santuario. Ejemplares de potrero, pero miren la calidad de ejemplares. Son siete terneras en varios cruces tipo leche, con plan sanitario al día, sanas y sin problemas. Están a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un lote parejo, de muy buen desarrollo. Hombre José Ignacio, qué bueno verte, es que hoy viernes, y hoy viernes pues vienen todos por aquí. José, un saludo muy especial, hombre, qué gusto saludarte. Checho no está, Checho está en Estados Unidos. Te voy a pasear, está muy bien. Qué más, José, gusto saludarte, me diría, es que no nos veíamos. Pero nos vemos los viernes, aquí, hoy viernes nos vemos. Dos, seis, siete, millón ocho cincuenta por cada uno de nuestros ejemplares, amigos, que están en la vereda Vargas. Recuerden que en la vereda Vargas, hoy van a encontrar ustedes ejemplares de excelentísima calidad y con un valor agregado muy importante, es que allí aplican doma psicológica y doma racional. Eso cómo se transfiere, en docilidad, en mansedumbre, que definitivamente es manejo, es manejo. Delote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Millón ocho cincuenta por cada uno de estos ejemplares, hembras de catorce a dieciséis meses, siete ejemplares. Millón ocho cincuenta por cada una, que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Y nos vamos con este toro reproductor de la raza limosín, que se encuentra en el departamento de... Este toro se llama Tarzan, es de la raza limosín. Y su criador es el mismo dueño en la actualidad, con mucho, con muy buen, con registro de pureza y crías ya registradas. Tiene mucha mansedumbre, además tiene buen precio, cinco millones de ochocientos toro de reproductor tipo carne. 42 meses, joven, pero tremendo toro. Es un toro que en este momento nos está mostrando más o menos de trescientos ochenta kilogramos. Este es elote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. José, ¿cuándo ha pasado su nido usted? ¿Cuándo es que ha pasado su nido? Diecisiete, se nos va a José, para los United States of America. Los de dos treinta y seis, cinco millones. Oiga, me dijeron que ayer le fue muy bien, José, con el remate del día de ayer. Qué bacano, viejo, qué bacano. Muy bueno, vamos mejorando, vamos aprendiendo de ustedes, amigos ganaderos, y vamos teniéndoles buenos productos. Qué bueno, de doscientos por ciento de los que se vinieron. Este toro se llama Tarzan, es de la raza limosín puro. Cinco millones ochocientos, amigos, cinco millones ochocientos por este ejemplar, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Te degan tu vitrina ganadera. Estoy mostrando sus santas. Estoy que estornudo otra vez. Y nos vamos con este ejemplar, amigos, que está en Sabana Larga Atlántico, en límites con un shakurí. Una novilla guir con registro, preñada por inseminación artificial. Padre es el toro recreo Juanita, que es línea Sansao, y la madre es la vaca bonita 072-04 Agro Caribe, que es línea Benfeito-Rapuzo-Dakar. Preñada de ocho meses de gestación por inseminación artificial, con el toro Genschis-Canda Brasilia. O sea, genética por donde la miren, genética por donde la miren. Catorce millones de pesos, catorce millones de pesos, lo que está disponible aquí en nuestro portafolio. Te degan tu vitrina ganadera. Te degan tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Catorce millones de pesos, amigos, catorce millones de pesos por este ejemplar que está en pantalla y que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Linda, ¿no? Linda, linda. El miércoles, que vinieron y se arrimaban hacia la pantalla. No, es el color de la ubre, no se preocupe. Dos cuarenta y cinco la referencia. Hombre, para Jaime un saludo muy especial que estuvo por aquí el día miércoles. Bueno, y ayer el día, ayer también estuvo por acá porque ayer fue remate, entonces él estuvo por aquí con nosotros. Catorce millones de pesos, amigos, por este lindo ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio. El día lunes estará acompañándolos mi compañero José Ignacio Cardona y el día martes los estará acompañando aquí en... ¡Júralo! ¿Este lunes es festivo? ¿En serio? Uy, yo sin plata. ¿En serio? Venga, venga, venga. ¿En serio, José? Ah, entonces quedamos diez y diez. No. Bueno, ahí mira, yo no sé. Bueno, pásenme el número. No, usted no. Sobre todo. Doscientos cincuenta y ocho. No, José, ¿en serio el lunes? ¿El lunes es festivo? Venga, venga, saqueme esa duda. ¿En serio? ¿El lunes es festivo, José? Parse, ¿en serio? Si no lo puedo creer. Oiga, este lote, este lote, el dos cincuenta y ocho, tres doscientos. Hombre, para nuestro amigo Rodrigo Yarse, José, Rodrigo Yarse está buscando este lote. Ya hablé hoy con Roberto al respecto de eso. Don Rodrigo, vea, ahí lo tiene. Dos cincuenta y ocho. Tres millones doscientos, amigos. Hermoso lote. Son dos machos gear comerciales. Pero de comerciales, el nombre. Porque miren la calidad que se ve. Miren los beltos que están. Los bien marcados y las buenas líneas de esa raza gear. Y además de buen precio, vea, aprovechelo, aprovechelo. Tres doscientos, tres de cientos. Para don Rodrigo Yarse en Gómez Plata, en el departamento de Antioquia. Saludo muy especial. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Tres millones doscientos mil, amigos, por cada uno de estos templares. O sea, seis millones cuatrocientos. El lote completo que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Te vegana, amigos. Tu vitrina ganadera. Te vegana tu vitrina ganadera. Y miren esas extraordinarias vacas cintas. No, definitivamente, este lote sí, vea, me le quito el sombrero. Qué administración. O sea, se le nota el buen manejo a estos ganados. Además que a mí me gusta mucho el cimbra, el cimental por Brahman. Me gusta bastante. Miren los corpulentas y de gran mansedumbre. Una va para tercer parto, la otra va para segundo. Tienen gestaciones superiores a 320, superiores a 60 días. Y están a dos mil cien metros de altura. Pero miren la calidad de ejemplares. Lo bien tenidas, lo bien manejadas. Plan sanitario al día. Lo que yo digo, se nota la buena administración. Doscientos dieciocho es la referencia, amigos. Cuatro millones cien mil pesos por estas hermosas vacas cimbras. Cada una en cuatro cien. Son ocho millones doscientos el lote completico. Ocho millones doscientos el lote completico. Lote 29 el día de hoy. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote disponible aquí en Tevegan, amigos. Lindo lote. Ganado cimental por Brahman. Simbra. Está disponible aquí en nuestro portafolio. Próximo 17 de junio. Mi compañero José Ignacio estará en los United States of America. Y vamos a cerrar el día de hoy con este lote especial. Vamos a cerrar con este lote especial que está en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Lote de altísima calidad genética. Su padre es el toro Lexus Grande, Lexus Grande, que es línea modelo de Brasilia. Y su madre es la Catia Huartalía, que tiene línea materna del empedrado Murienda. Algunos muy jóvenes preguntan, venga, ¿y qué es el empedrado? El empedrado, una de las principales ganaderías de raza guir en Colombia y en Sudamérica. De allí nació muchísima de la raza que se encuentra en ese momento activa en Colombia. El empedrado allá en el norte del Valle del Cauca. 11 millones de pesos, amigos. 2.51 es la referencia. 2.51 es la referencia. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Venga, en serio, el lunes es festivo. Tevegan, amigos. Tu vitrina ganadera. El lunes es el 251. 11 millones de pesos, amigos. 11 millones de pesos por este ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, amigos. Vitrina ganadera. Calendario Colombia 2.22. Voy a mirar esto. Porque quedé, vea, groggy. 2.51, amigos, la referencia. Revenen que con ese numerito es ¿Qué hacemos negocio? Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya estamos cerrando el programa el día de hoy. Y cerrando esta última semana completa del mes de mayo. Porque este sí que va a mí. Recuerden, amigos, nuestro productor ejecutivo es Don Juan Gonzalo Ángel. Nuestra productora general de Canal TV Agro en la ciudad de Medellín es Doña Viviana Montoya. Lucho González en la consola principal mientras llega a Cerrío. Y acompañado de Valeria Uribe, que no está practicante, pero la encargada de toda la información que está en pantalla. Y además de la información del sonido que aparece, que llega a ustedes. TV Agro en Colombia, nuestra, ese es nuestro, nuestras redes sociales. TV Agro en Colombia nos encuentra en Twitter, canal de YouTube, fanpage en el Facebook e Instagram TV Agro en Colombia. Nuestra página web es el www.tevegan.com.com. Allí van a encontrar la información de los ganados y de los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Tenemos un correo electrónico, amigos, por el cual se pueden comunicar con nosotros, que es info arroba tvgan.com.co. Info arroba tvgan.com.co. Ese es nuestro correo electrónico. Pero si nos quiere llamar, claro que lo puede hacer, al 601-516-9016, 601-516-9016. Nuestra línea de WhatsApp ya está lista y dispuesta, 320-851-2176, lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde. Tenemos los avances de los ganados que tenemos en venta. A las 3 y 30 de la tarde los avances y de lunes a viernes a las 6 de la tarde en nuestro programa TVGAN, tu vitrina ganadera. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas, un verdadero gusto haber estado con ustedes desde el día de hoy. Nos vemos la próxima semana a través del canal TV Agro, canal que te acerca al campo en este hermoso programa que se ha hecho por ustedes y para ustedes. Y se llama TVGAN y es tu vitrina ganadera. Tengan ustedes un feliz fin de semana. TV Agro presentó TVGAN TV Agro te acerca al campo Buscamos siempre compartir Todas las cosas bonitas que tiene el agro para vivir Ven y disfruta, todos te ayudan Estos troquitos te van a servir en el campo TV Agro Es cinco temas, tienes ganado Vendes gallinas o crías pescado Venga a su merced Si siembras patas, cultivas flores, ordeñas las vacas o vives del agro Aquí encontrarás Todos los buenos secretos Los trucos viejos y nuevos Para que en el campo se pueda avanzar En TV Agro aprenderás Todo lo bueno para trabajar Vivir del campo es felicidad Cuando lo conoces En TV Agro encontrarás Una mano amiga para ayudar Lintas historias para contar Y así entiendas Que siempre hay algo para aprender Para concluirlo con su merced TV Agro te acerca al campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!